Vamos a platicar con el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, él es coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, secretario de la Comisión de Desarrollo Rural. Agradecemos muchísimo, señor diputado Cuauhtémoc Velasco, el que nos tome la llamada. Con muchísimo gusto, todos los órdenes. Hemos escuchado que tú, en diferentes medios de comunicación, has alzado la voz precisamente con este tema del metro y denunciando a Joel Ortega con respecto a estas anomalías. ¿Nos podías comentar cómo va la situación? Porque muchas veces vemos que se grita en medio del desierto, no hay quien los escuche. Bueno, yo soy parte de la Comisión de Investigación de la línea 12 y nosotros en esta comisión hemos hecho un trabajo exhaustivo haciendo comparecer a todos los actores involucrados en esta problemática y hemos recibido una gran cantidad de documentos. Y obviamente al paso del tiempo nos hemos ido involucrando cada vez más en todo lo que tiene que ver con el metro. En el caso de la línea 12 detectamos que el problema central fue un problema de mantenimiento, de que no se le prestó la atención debida a un problema que se llama el desgaste ondulatorio. Es decir, en los trenes con rueda metálica hay una fricción entre la rueda y el riel que provoca un bomboleo. Bueno, este problema se presentó antes de que se inaugurase la línea, se corrigió y durante muchos meses, durante casi un año no hubo absolutamente mayores problemas, pero el asunto se descuidó y entonces se generó esta situación tan crítica que se presentó en la línea 12. Pero lo que quiero subrayar es que el problema central fue que no se le prestó atención al mantenimiento y eso fue desde que arrancó la línea, porque no se previó en el manual de mantenimiento, que era una situación que debería atenderse adecuadamente. Y de manera prioritaria, ¿no? Y de manera prioritaria. Nos darás oportunidad de ir a un corte y regresamos. Yo he leído con respecto a este informe que tú has hecho declaraciones en que hay muchísimas incongruencias por parte de Joel Ortega en cuanto al funcionamiento del sistema transporte. Vamos a un corte y regresamos y nos comentas al respecto. Claro que sí, con mucho gusto. Cinco de la tarde con treinta minutos, estamos platicando con el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, él es diputado coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Señor diputado, te preguntaba sobre estas incongruencias que a lo largo del tiempo ha venido presentando Joel Ortega en cuanto a las declaraciones que hizo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Por un lado, había comentado de que el sistema de transporte colectivo metro estaba en perfectas condiciones y que no presentaba fallas y a la semana siguiente prácticamente tuvieron que parar la línea 12, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Qué han hecho ustedes en la Asamblea Legislativa con todas estas inconsistencias? Mira, en octubre de 2012, él va y nos dice que la línea 12 es la línea ideal, el modelo al cual debe aspirar todo el metro y que es una línea que tiene plena confiabilidad. Y cinco meses después, en el mes de marzo de 2013, pues nos presenta un panorama que es realmente dramático, crítico, preocupante de la línea 12. Entonces, hay ahí una clarísima incongruencia. En esa misma ocasión, en octubre de 2012, nos dice que se le va a dar toda la fortaleza y el impulso al mantenimiento, que en 2012 se van a hacer 107.000 acciones de mantenimiento y que para el 2013 van a hacer 387, porque se va a hacer un esfuerzo considerable para que la línea, todo el metro mejore en todas sus líneas. Y particularmente cuando se anuncia el aumento del precio del boleto del metro, él señala una serie de acciones que nos puntualiza que el servicio va a mejorar significativamente y que este aumento es un aumento que es doloroso para la gente, pero que a final de cuentas va a permitir que los problemas del metro se resuelvan satisfactoriamente y que no haya realmente mayores problemas. Y sin embargo, ahora, ya cuando nosotros hemos evidenciado que hay un problema creciente en el mantenimiento de todo el metro, hay una problemática que es demasiado aguda y resulta que no solo son los 17 incidentes que hemos denunciado, sino que hay 23 que se dan todos los días y que la situación es muy crítica y que en los próximos cuatro años pues no va a ser posible que las condiciones mejoren. Entonces, digo, pues esto es un brutal contraste, ¿no? Diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, lo saluda Rubén Labastida, buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. ¿Cuántas fallas detectaron y a cuántos usuarios afectan esta situación? Bueno, si son 16 mil fallas en lo que va de su gestión, pues afectan a todos los usuarios, ¿no? No es una cuestión que se constriña a la línea 12, sino que abarca a todo el sistema de transporte colectivo metro. O sea, es una situación muy delicada, es una situación muy grave, ¿no? Y nosotros inclusive, pues ya presentamos una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, pues señalando esta situación y diciendo que esto compromete la seguridad de los usuarios. Diputado, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Zárraga. Has comentado que como parte integrante de la Comisión Investigadora, ustedes han hecho un estudio exhaustivo y han hecho comparecer a todos los actores. Llama la atención esto que comentas porque inclusive ya fue portada de un diario de circulación nacional que, bueno, el que falta para que comparezca y explique muchos temas, sobre todo del contrato este que dieron de arrendamiento a los trenes que están sobrevaluados, es Mario Delgado. Pareciera que al presidente Gaviño le ha temblado la mano para mandar, citara, comparecer al senador Mario Delgado, exsecretario de Finanzas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Yo creo que sí, porque Mario estaba inclusive dispuesto a ir a la Comisión. Él mandó un comunicado, pero esto nunca se materializó. Y la verdad hubiera sido muy desviable que él fuera y que nos explicara toda la parte esta que tiene que ver con la contratación de los trenes a través de CAF y toda la parte financiera, que explicara por qué se escogía esa opción, que diera un informe detallado de la parte financiera para que hubiera una visión integral. posiblemente no lo hizo, y aquí especulo, porque nuestra encomienda es que nosotros puntualicemos las causas técnicas. Ese fue el mandato que nosotros recibimos, y a eso nos hemos abocado. Diputado, pero a ver, si ustedes son una comisión investigadora, con todo respeto, ninguno de ustedes son expertos en aspectos técnicos para hacer la investigación. Entonces, lo que llama la atención es que el aspecto financiero de este elefante amarillo perredista llamada Línea 12, es el aspecto que menos ha tocado esta comisión. Y aquí, digo, nos queda claro que si el senador Mario Delgado mandó un comunicado al presidente de la comisión investigadora, el diputado Gaviño, y bueno, no se ha citado a comparecer, pareciera que están encubriendo este despilfarro de dinero, diputado. No, digo, pues, no hay definitivamente, al menos de nuestra parte, de mi parte, la intención de proteger o de encubrir el manejo que pudiera haber tenido Mario Delgado. Yo de mil amores se lo hubiera convocado para que fuera. Solo que, bueno, pues, como se manejan las cosas, fue el propio Jorge quien no tomó la iniciativa. Pero de nuestra parte no ha habido absolutamente ninguna reticencia para penetrar a fondo y escrutar todo lo que tiene que ver con esta situación. Aunque, insisto, nuestro mandato expreso es que nosotros profundicemos en toda la parte técnica e identifiquemos las causas que originaron el cierre de pasión. Diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, entendemos la preocupación de los ciudadanos. A mí me llegan muchos tweets por las redes sociales, Facebook, las llamadas, donde hay una preocupación y la preocupación real de los ciudadanos es cuándo se va a echar a andar correctamente, bien funcionando el sistema de transporte metro y que no ponga en peligro la vida de los usuarios. Porque ahora hay muchas quejas de que dicen de que hay charcos de agua, manchones, donde la gente se patina, se caen, se lastiman. Inclusive el metro no responde. Llegan lastimados que se lastimaron la pierna, la espalda y simplemente no les hacen caso. ¿Cuándo prevén ustedes como comisión que el Ejecutivo tendrá la obligación de entregar realmente este sistema de transporte funcionando y funcionando bien? Porque antes funcionaba bien, ¿no? Lo que pasa es que han ido de promesas en promesas. Joel prometió que cuando muchen seis meses ese asunto, todo lo concerniente a la reparación de la línea, iba a estar finiquitado. Y obviamente que no se cumplió. Y vemos, por ejemplo, escaleras eléctricas cerradas y que no funcionan, ¿no? Inclusive hasta se pregunta uno cuando va el jefe de gobierno, por ejemplo, al metro que hace poco lo hizo, ¿qué le arreglan, le cambian las escaleras o le ponen ahí una película o qué para que parezca que sí funcionan las cosas, ¿no? Sí, una de las cosas que nosotros hemos señalado de manera muy contundente es que Joel ha preferido las soluciones de fachada más que ir al fondo del problema, ¿no? Y esto es lo que hemos buscado que se corrija precisamente para que la línea vuelva a operar lo más pronto posible. Joel acaba de decir que van a durar cuatro años en arreglar todo lo que tiene que ver con el metro y tenemos una citado al secretario de obras del gobierno de la ciudad para que vaya el lunes a la comisión a explicar exactamente cómo están las cosas y a que nos diga cuándo finalmente va a poder otra vez a operar la línea dosis. Yo nada más quiero destacar que la situación ha sido tan especial que no nos han entregado, por ejemplo, el documento final, el informe final de Sistra. ¿Cuál es el diagnóstico real lo que se nos dio? Fue una síntesis que definitivamente pues no contiene todos aquellos elementos para poder tener una apreciación lo más objetiva posible. Y que en una primera instancia habían dicho que ya era el informe final, ¿no? Al final de cuentas no fue el informe final. Así es. Diputado, si han notado ustedes toda esta displicencia de parte de Joel Ortega, ¿qué no están ustedes facultados para pedir su destitución y poner a alguien que sí realmente resuelva esto? Bueno, perdón, pero yo lo he hecho de forma reiterada, ¿eh? He hecho movilizaciones, he hecho conferencias de prensa, he publicado desplegados, lo dije en el informe del jefe de gobierno, en fin, no puedo hacer más, ¿no? Pero evidentemente no ha habido el eco suficiente para esta demanda. ¿Quién es el que protege a Joel Ortega ahí en la Asamblea Legislativa? Porque bueno, si usted ya ha hecho todo esto que nos comenta, yo creo que hay mucha sensibilidad en los diputados de que cuando una persona no funciona, bueno, pues tiene que ser removida del cargo, y más cuando está por medio el transporte de miles de ciudadanos de la capital. Y la seguridad y la vida de los usuarios, ¿no? Así es. No, bueno, pues ustedes saben perfectamente que la mayoría la tiene el PRD, ¿no? Y que sin su voluntad, pues esto no se mueve, digo, hablando con toda franqueza. Pues tendremos que darle más seguimiento a esta información, señor diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, y estos micrófonos están abiertos para las denuncias que considere si sean necesarias para que la población esté bien informado. Te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y nos hayas puesto en contexto. Puedes órdenes, un abrazo. Muchísimas gracias. Es el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, diputado coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y ya saben ustedes, miembro de la comisión, que le está dando seguimiento a lo del metro. Nada más le dan seguimiento porque resultados no hemos visto. En el caso de Jorge Gaviño, pues tampoco. Ahí estamos. Vamos a un corte y regresamos.